Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Cuando niño mi mamá se murió Solito con el viejo me dejó Me dijo solo nunca quedarás Porque no esperaba una enfermedad A los diez años papá se murió Se fue con mamá para el más allá Y la gente decían al verme llorar No llores ni de que tu suerte cambiará ¿Y cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando mi suerte Esperando mi suerte quede yo Pero mi vida a otro rumbo cogió Sobreviviendo en una realidad De la cual yo no podía ni escapar Para comer hay que buscarte el real Aunque sea con nada en la sociedad A la cárcel me escribe mi amistad No te apures que tu suerte cambiará Oye verás Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Ahora me encuentro aquí en mi soledad Pensando que de mi vida será No tengo sitio donde regresar Y tampoco a nadie quiero ocupar Si el destino me vuelve a traicionar Seguro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Estoy seguro que mi suerte cambiará ¿Y cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Sufriré parte de mi vida ya Tiene un complejo de inferioridad Por eso no me canso de esperar Pues un día Dios a mí me ayudará Y el día que eso suceda Escuche usted A todo el mundo yo le ayudaré Porque tarde o temprano se espera Como el día de mi suerte Llegará y ya lo verán Ahora sí Cógeme que voy sin jockey Cuando llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Muchas veces me pongo a contemplar Que yo nunca a nadie le he hecho mal Porque la vida así me ha de tratar Y lo que busco es la felicidad Trato de complacer la humanidad Pero me dice que ha sido fatal No entiendo la esperanza de luchar No entiendo la esperanza de luchar Y seguro que mi suerte cambiará Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando la vida de pasar Este martirio no podría aguantar Y pregunto hasta cuándo durará También si lo podré sobrellevar Si el destino me vuelve a traicionar Seguro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Y estoy seguro que mi suerte cambiará Pero cuándo será No entiendo la esperanza de luchar No entiendo la esperanza de luchar Pero no hay que perder la fe Porque algún día tu suerte cambiará Amén